Gracias Gracias Hola Buenas ¿Cómo le va? Un saludo Te van a entregar Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo Venlo papá El corazón Te van a entregar Oye bien Somos de La Habana ¿Cómo hacemos allí? Oye bien La salsa cubana es nuestra Comunicación Te traigo salchita de Cuba pa' ti ¡Gosa! Hola ¿Qué tal? Hola Hola Buenas ¿Cómo le va? Un saludo Venlo papá El corazón Te van a entregar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buena, ¿cómo le va? Un saludo de locas El corazón te va a entregar ¿Qué será? ¿Quién tiene banana? ¿Quién tiene su hija? Verás que esta banda cubana Gana feliz ¿Qué tal? ¿Cómo está Lebo? ¿Qué puede hacer? Yo no pa' ni francés Yo no pa' ni chino Pero mi saludo Te voy a dar ¿Qué tal? ¿Cómo está Lebo? ¿Cómo nacerá? Ay, no se pierdan la oportunidad De bailar con los papás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Lebo? ¿Qué puede hacer? Si tú lo velas un besito así, mamá Tú usarás un logístico así ya tú lo verás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Lebo? ¿Cómo nacerá? робito Que tal? Si no hubiera tenido que tuviera perdido Mañana te voy a pasar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Lebo? ¿Cómo será árbitro? plants Cuenta la leyenda que eran que hice moranitos que llegaron una noche para hacerte barachán ¿Qué tal? ¿Pa qué baile? ¿Cómo te Qualtan Lebo? ¿Cómo será árbitro? No, no llores más, ven, ven con papá Arriba, todo el mundo con la mano pa' arriba y qué Revísate, regístrate, y mueve la cintura Que te quiero ver Tú ready Vamos Adína, va ¿Qué? Si no trajiste tus lentes oscuros, seguro No saberá amanecer y no verás al final de esta fiesta, qué pena Revísate, regístrate Si no trajiste tus lentes oscuros, seguro No saberá amanecer y no verás al final de esta fiesta, qué pena Revísate, regístrate Revísate pronto tu bolsa, hasta en la busca, siempre Ponte tu lentes oscuros y no pares de bailar Hasta el amanecer Si no trajiste hoy, mañana te esperaré Revísate pronto tu bolsa, diviértete Revísate, regístrate, y mueve la cintura que te quiero ver Vamos, vayamos Revísate, regístrate Revísate, regístrate Revísate, regístrate Revísate, regístrate Revísate, regístrate Vida Revísate, regístrate Puse bien, quizás se me olvidaron que esto se la noche de ayer Revísate, regístrate Si no lo trajiste, hermano, y mira, lo siento por ti Que todo el mundo sabe que te va Revísate, regístrate Revísate, regístrate Pará, con el Chique Chique, paja, con el Chique Schique ,' bere입니다 Zanderason contened. Chix Oa Peña, Lamborghini, todo el puto con los manos arriba. Pará, con el Chique , Chique , Chique, 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 Chique. Chique , Chique , Chique , Chique , Chique transportation. Revisate, arréjate Revisate, arréjate Revisate, arréjate Sala de vida, gara de vida, gara de vida Sala de vida, gara de vida Sala de vida, gara de vida ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Hay nada! Thank you Thank you, gracias Gracias, gracias Buenas noches Miami Buenas noches Cuba Buenas noches Miami Ahí nada más Gracias por haber venido Ustedes para nosotros representan Millones de personas Así que vamos a gozar Son más los que nos quieren Que los que no nos quieren Llegó Bombán el nuevo disco